Música ¿Qué pasa compitrenos? Bienvenidos a un nuevo episodiozo de Pokémon Inclement Emerald vs Lock Chicos, esta serie está siendo show tras show tras show O sea, el capítulo anterior, si no lo habéis visto, fue un desfase O sea, una cantidad de cuerpos que no tiene sentido Una cantidad de combates épicos que no tiene sentido Así que, por favor, id a verlo porque fue espectacular Está en el canal de Pachi Bienvenido Pachi, ¿cómo estás hoy? Bueno, algo mejor, ya que en el capítulo anterior Sufrimos los dos, tú un poquito más Ya no ripé tan estrepitosamente como venía haciendo Entonces, bueno, bien, a ver, a ver qué pasa hoy Es que además yo fui un poco tonto porque Como que fui repitiendo ataques sin darme cuenta Entonces sumé más de la cuenta además O sea, además de que tuve suerte, ojo, tuve suerte y aún así No, no, nada de suerte, nada de suerte Tú no lo tienes de eso Espectacular Bueno, chicos, hoy toca acercarnos ya al siguiente gimnasio No creo que lleguemos a hacerlo A lo mejor algún súbito, yo que sé, no sé Dependiendo de cómo vayan las cosas Pero en principio, hoy Combate doble, así para empezar Lo tenemos aquí de cara Literal De chill Tranquileo Y, escucha, nos olvidamos de algo en el capítulo anterior Es verdad Hoy toca triple ruleta Primero, la de beneficios del anterior capítulo que no la tiramos La ruleta infernal Y luego, supongo que al final del capítulo Ruleta de beneficios de nuevo Así que Te voy a tirar yo La ruletita Venga, a ver si empiezo bien el capítulo, por favor Venga, con una alegría Una alegría para empezar bien el cap, tío Con una alegría, mi Pachi Claro que sí Que como no tuvo suficiente ayer Otra vez La que baneamos ayer de distorsión temporal Puedes capturar tres pokés En rutas Adyacentes Vale, voy a capturar Venga Porque aquí creo que salen Gastrodon Sí, si surfeas Y sale, sale Chinchou Hola Ese para el gimnasio Por eso Bueno, vamos a probar Venga, vamos a probar aquí A ver Un Fibas Tampoco me venía mal un Fibas, la verdad Tienes que pescar Lo tienes muerto Bien No Este para meter lluvia y truenos con Manectric Sí, pero está vivo, eh El mío Bueno, lo tengo que capturar Porque es como Pokémon Es, sabes, primer Pokémon de ruta O sea Sí, sí Bueno, gente El mote de este Pelipper Se lo voy a dar a mi admin por excelencia No sé si le puse mote ya en esta serie Pero su Pokémon favorito es Es Pelipper Así que le voy a dar el mote Grande Salva Grande, salva Vale, bien Eso es otra cosa Un Gastrodon Me gusta Cómo sabía lo que buscaba el perro, eh Bien Capturado Gastrodon Perfecto Está loco ese Pokémon Ojo Era verde y ahora es este Y ahora vuelve a ser verde Espectacular Perfecto Ojo El mote se lo lleva Saneco Qué épico Ojo Grande Saneco Saneco Vale, pues Vale, pues me guardo una captura Para la ruta Después de la ciudad Que allí hay capturas Así allí tengo tres Ay Qué perro Cómo le gusta Vale, me sirve Pues venga Ruleta de putadiñas Para El día de hoy, compañero Perfecto Chicos Ruleta de putadas Vamos a ver Qué nos toca en el día de hoy Y es No ataques de estado Lo que a mí me gusta Vamos Estoy acostumbrado ya a esta mierda Ojo Hoy se te acaba el Lo de pingüinito Hoy no lo puedo llevar Pero ya en el siguiente sí No Hoy lo puedes llevar Tres caps, ¿no? ¿Y este es el tercero? Bueno, no sé Este es el tercero Sí Es que Veo ataque de estado Y ya pienso en pingüinito Qué asco de Pokémon, tío Pingüinito sigue en la caja por hoy Pero el próximo Para el gimnasio de volador Lo llevaré Perfecto Que el sebo le viene bien Le viene muy bien El sebo Bueno Venga, vamos a comer este combate doble Para calentar A ver qué tal ¿Con qué abres, perro? Espera Es que yo quiero abrir Vale Yo abro con El Purugly y Manectric Porque está lloviendo Perfecto Intimido a los dos Y él abre con Bro Bro Bueno El problema es que va a tener Ice Beam Nah, pero ahora hago Terafuego y Y Earthquake Vale, el suyo no es Mega, ¿no? Intimidamos a los dos No ataques de estado Vale Vale, Fake Out Dios, como Mira lo que Vale, me paraliza con Static Mira lo que le quité de un Fake Out al Manectric Qué locura Tío, lo malo Estoy bastante niveles por encima Es que lo malo Va a ser Protean el Greninja Será Protean No lo sé Ah, vale Soy más rápido con este Venga, perfecto Ah, la Greninja Para tu casa, tonto Te voy a matar en el siguiente turno No pasa nada Bueno, salvo que me haga Ice Beam Al Emolga Vale, no es Protean Ojo, pues igual te mata Pues como se ponga tonto, sí Ah, pues nada Oh Qué suerte, tío Viva el Dig Viva el Dig y la madre que lo trajo Vale, Discher Tiene un Drapion loco Tiene un Drapion loco Yo creo que me va a matar ahora Ah, que el Manectric no es No es Lightning Rod Perfecto No, pues bien, bien, bien Me parece bien Adiós Greninja, un saludo Eh... ¿Y qué va a hacer el Greninja? O sea, el Manectric Ice Fang Ah, no, no va a hacer nada, obviamente No va a llegar a hacer nada Perfecto Ok Me sirve Ojo, un Chatot Y un Crobat Ok Bueno Discharge para toda la familia Vale, Trueno Y Dragon Claw por aquí Paralízalo Venga, dame una alegría, Emolga Emolga es rapidísimo Es más rápido que el Crobat Vale, Trueno Manectric también Vale Cross Poison Atlas, ¿aguantas? Como pega Vale, matamos al Drapion Vale, me voy a quitar ese lado antes Perfecto ¿Qué lado? ¿El de la izquierda? Claro Porque ahora tiene Crobat, ¿no? Vale, lo mato yo a un golpe Si voy a cambiar es a este Y sacar Nada, muy fácil ¿Sí? Sí, muy fácil Muy fácil Mierda, no le puse Air Balloon a Aaron Soy gilipollas Puedo cambiar aquí, de hecho Vale, Trueno Voy a matar al Crobat un golpe No sé quién a este Va mal, eh... Migue Pollo en lluvia, eh Grande Migue Pollo Joder, volando tú Va mal en lluvia, la verdad Tomando a Thunder, el perro Ah, que falla el Niflade Perfecto Hasta luego, Drapion Explica Ah, pues no A ver, crítico y te mata Ojo Sí, buen crítico ese De verdad, tío Muy fácil este juego De verdad Ala Oh, oh Está la lluvia, está la lluvia, está la lluvia, está la lluvia, está la lluvia Madre mía de la que te has librado No me acordaba que este perro tiene Flame Tower, tío No me acordaba, coño Y me paraliza con un estático ¿Te has librado de una? La verdad que sí Me acabo de librar de una espectacular O sea, te ibas a llevar una muerte más gratuita Espera, este va a tener Head Wave, eh Sí, claro, pero es que está la lluvia O sea, esa estrategia, ¿a quién se la ha puesto? A ver si lo vuelas, además Uf, vale Sufrí cuando vi el lanzallamas, eh Me cago en su puta madre El lanzallamas fue God Vale, entonces Eh, no Este compadre va a estar chulo, eh Ese entrenador aguay Vale Yo lo haría por el show Por el show, perfecto Pues hala That's fucking off Sin miedo Ah, no, no es entrenador aguay Ah, vaya miedo Tan cruel Ojo, eh Yo creo que volando, eh Además va a flinchear Ah, ni siquiera Perfecto Qué asco de verdad Lamentable Bueno Slay Power Obviamente no me falla Perfecto Tú ya sabes a lo que vienes, tío Fire Blast lo falla ¿Ves? Yo tengo lo mío Y tú lo tuyo, tío Cuidado esto, eh Esto puede pegar Nah, no pega, no pega Oh, ah Tiene lanzallamas O lo has quitado Tengo Esto Ojo La ballenita Troleadora Hala Pues eso me puede intentar pegar un salpicar muy loco, eh Bastante loco, la verdad Hala Pues espérate Fire Blast Que no me falla, obviamente Perfecto Nada, le voy a hacer Water Pulse Solo por quitarle un poquito de vida Creo que Water Pulse quita bastante Bueno, suficiente, creo ¿Qué va a hacer? Ah, Bounce Lol ¿Cómo? Me sirve Pero porque te hace mucho No lo entiendo Pero me sirve mucho Discharge Hasta luego No creo que lo mate Igual no lo matas, eh No, no creo que lo mate Porque Molga pega como un japini Pero Al menos no puedo hacerme salpicar Que es mi miedo Ah, pues sí lo mato Pues estoy jodido, eh ¿Con quién? Porque me está haciendo Fire Blast No me falla ni uno Y tengo a Aldas dormido, tío Es que no falla, tío Pues está reventando Va, no te mata de dos Tienes la posibilidad de despertarte Y no falla, tío Es increíble, de verdad Y es que me meterá crítico Me meterá crítico Más damage Más damage Venga Empieza el show Es que es increíble mi suerte, tío Porque no has sacado a este ¿Qué? ¿Por qué no has sacado a Miguel Pollo? Da igual Si me iba a hacer Fire Blast Pero tú ibas a ser más rápido Y le quedaban cuatro PS Va Perfecto No lo matas Lo paralizas, tío Y te hace bounce Pero ¿Quién ha diseñado este Pokémon? Increíble Tío, me hace más damage De verdad De cinco llamaradas Me falló uno Uno Perfecto Empieza bien el cap Muchas capturas Pero primera rip Perfecto Bueno, vamos a capturar A ver si me llevo una puta alegría otra vez Venga Yo Con llevarme un No sé ¡Ojo! Me salió haciendo corte Un megapinsir Megapinsir ¿Dónde? Con Arialate ¿Dónde hiciste el corte? Abajo, abajo ¿Este? Perro Ah, qué perro ¿Quieres que me salga otro? Ahí está ¿A qué me sale a mí? Joder Bueno, ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo No cuenta ¡Vamos! Lo tengo ¿Qué te ha hecho? No te lo voy a decir No seas perro No te lo voy a decir Quiero que lo descubras por ti mismo Captúrate, por favor ¡No! Danza espada Está loco, ¿no? Vamos Captúrate, por favor Si no tengo que huir, ¿eh? No, tengo que huir, tío Super power Super power ¡Ay! Lo aguantó de milagro Lo aguantó de milagro Está loco Es que Ferrozone está loco, tío Hay que banearlo ¿Cómo puede aguantar eso, tío? No puedo escapar Perfecto Esto era lo que me hacía Ah, bueno Pero mientras esté por debajo de nivel No te puede afectar eso Uy, tío Tenemos un Mega Pinsir ¡Vámonos! Joder, tío ¿Por qué tengo mala suerte? ¿Verdad? Let's go El mote de este Mega Pinsir Turbo Loco Se lo lleva Servieri Enhorabuena, Servieri Y me sale un Venom, tío ¿De verdad? Es que no lo voy ni a capturar, tío Tienes otra captura, eh Te recuerdo Perfecto Para el gimnasio de volador, tío De verdad Es que... El Venom, ¿no? No, y me sale este ahora A ver Ah Bueno, pero para más adelante Te puede rentar, eh Es un fantasma, tío Sí Ya sabes Vale Mi segundo De ruta Que es El mismo Punkabu Ok El mote del Punkabu Se lo lleva Play Winner O sea Un nombre muy De ganador Perfecto Y el mío Danimi Grande Danimi Bueno, ¿cómo ves a hacer este combatito Literalmente por el show? Elige Abajo, abajo El de abajo Perfecto Ok No, me he dejado al de fuego este aquí No, lo quito, lo quito, lo quito Lo quito Ah, perro, tío Da show Joder, da show No tienes que ir con seis Pokémon perfectos Todos los combates, tío Tío, que está lloviendo, perro Tienes que dar un poco de show, coño De verdad Es que pareces Jota, tío En serio Bueno, pues nada Pues hala Venga, por el show Venga, perro Yo le puse tronama netric Perfecto No, no quiero ni escucharte Porque me... Oh Pantallero Increíble Tienen seis, además Sí, sí Y me has obligado a ir así Es que de verdad Nada, me voy a centrar en este En mi cabrón Paralizo a este Sí No me puede hacer nada eléctrico Buf, buf Es que está loco, tío Ese bicho está loco, tío Ah, y psíquico también Ah, bueno, vale Bueno, perfecto Me mata de otro Voy a jugar al paraflinch Es lo que hay Ah, y te saldrá Así soy Me cargo al vika Mi austic flinchea, tío O paraliza Claro que flinchea Claro que flinchea Toma, tonto Mira Ah, bueno, pero... Trueno con la... Trueno con gema eléctrica ¡Un ps crítico, vamos! Trueno con gema eléctrica Me acaba de hacer Adlas, nos vemos, chicos Venga, hasta luego Crítico Nada, tío Paso ya Crítico, tío Buah, pero este tiene un a dos rápido Pero si lo pierdo, tío Si es que yo pierdo Tío, de verdad Trueno con gema eléctrica Me mete crítico En serio En serio, tío Pero si yo ripeo Si tiene todo Pokémon con... Mira, con el nado rápido Los huevos No te estoy escuchando ¿Qué? Que yo pierdo Que tiene todo Pokémon con nado rápido He perdido ya Pero escucha Trueno con gema eléctrica, tío Es que me mata cualquier Pokémon Hasta luego Ice Beam, perfecto Bueno, creo que es gilipollas Y gracias a eso A lo mejor mata a los dos ahora Ya verás Tengo que rezar Porque el Golda caiga de este Discharge Porque tiene puto nado rápido No, crítico Crítico, tío Por favor, para, tío Por favor Y lo paralizas, tío ¿Pero qué es esto, joder? No puedo jugar más Y Shadow Hasta luego, Molga Ah, bueno, igual no, eh Porque Shiko Perfecto Se fue de la llamada Estupendo Sí, chicos Colgué a Echo No puedo más Le colgué Sí, sí Es que no puedo O sea, no puedo jugar así ¿Cómo voy a jugar así, chicos? Es cierto que estoy teniendo mucha suerte Lo reconozco Pido perdón Pachi, te quiero Puta rata de Echo, tío De verdad Lo odio Es que lo odio Lo estoy odiando muchísimo, tío Sabrá que hago a mi madre Mi padre Mi hermano Mi hermana Mi abuela Mi abuela Eh, Diego, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Pachi? Nada, no veas la grabación luego, ¿no? Me vas a decir Mejor que no Eh, ¿este es mi capítulo? Sí Perfecto O sea, que lo voy a ver sí o sí Vale Muy bien Es que esto ya Es que no tiene sentido, de verdad No tiene sentido O sea, lo que acaba de pasar no tiene sentido A ver, el crítico no ha influido Si lo he paralizado Pero es cierto que No, sí que influye Tío, de verdad Me mete Trueno con gema Crítico En el mismo turno No sé qué hiciste Y después Metes crítico y paralizas En el mismo turno A mí me hizo crítico Y me dejó un PSA ultra kill Pero bueno Murió en el siguiente turno O sea, quedan muy buenos Eh, compartida de pantalla Perro, que no te veo Y se queda un PS, tío Joder A ver que te veo Perfecto Te veo Eh Cash from De lluvia, ¿no? Cash from ¿De dónde viene? Ay, que soy retrasado mental Claro Eh Air slash Se me acabó el chollo del discharge También te digo Ahí está el air slash Me quito a este Discher Le he pegado al mío Me da igual, tío Me he quitado el Bicabolt Y el crash from Que es de lluvia Supongo que caerá, ¿no? Bro Un PS, tío Un PS Se quedó el puto cash from, tío No me lo puedo creer Se acaba de quedar un PS Waterbolt Me pega Miguel Pollo Chao Mira cómo se quedó el cash from, tío A un PS Ah, vale Tengo que Buah Tengo que guardarme a Edmundo Cierto Te lo tienes que guardar Para el Seré más rápido Seré más rápido Que el Golduck, tío Con MyGamanElectric Pero si tiene nada rápido, bro Pero por eso Seré más rápido Ni de coño Es que Golduck no es rápido No, sí rápido O sea, Golduck tiene El mío era bastante 5,690, obviamente Es más rápido Es más rápido O sea, olvídate Pfff 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 Doble cambio Tengo que hacer, tío Focus Blush Bueno Al cambio Focus Blush Al cambio, tío El cash form Ha hecho Thunder Teniendo yo Un lightning rod En campo Es que Es que voy a ripar Este combate, tío Y tú te lo vas a pasar Y es que No Otro Focus Blush Dos seguidos Ya va acertándome Y me voy a paralizar Este turno No Pero te lo pasas Qrigin Lo tanqueas Y lo dejo un PS Otra vez Cash form Perfecto Vale, el cash form Tiene Thunder Tío, estoy teniendo Muy mala suerte, de verdad Y tú tan buena suerte Que es que me estoy Tiltando mucho Jugando todos los días, tío Lo entiendo Es que ya no lo estoy pasando bien Jugando a esta mierda de juego, tío Lo entiendo Es que estoy teniendo Mucha suerte Y ahora El emolga me hace un hijo, tío Es que no puedo hacer nada Ah, que tiene un emolga Perfecto Ripe emolga Yo ripeo, ripeo Ripeo, tío Ripeas todo Es que no puedo hacer nada O sea Tío, despierta Psychico me mata No puedo hacer nada, tío Hurricane Me confunde O me pego o me paralizo, ¿no? Me paralizo, perfecto Huevo, despierta Se despierta Perfecto Emolga Mystical Fire Para bajar el ataque especial Water Pulse Y que sea Lo que sea Yo creo que Creo que me maté Me confunde otra vez, tío Y me pegaré Ah, que tiene Thunder Me matas, ¿no? Diez veces No Gracias al Mystical Fire Buenísimo Juego como un god también, ¿eh? Juego como un god también Perfecto Increíble Me lo he pasado, pero... Vale, perfecto Despíde Despíde el capítulo Ah, ¿has ripeo? Claro que ripeo, tío Claro que ripeo Si no puedo tener mala suerte Me paralizan todos los turnos Me confunden Para flinch No puedo hacer nada, tío Me meten críticos Es que no puedo hacer nada O sea No puedo tener más mala suerte Es que no se puede Es imposible tener más mala suerte que yo Y tú con buena suerte Es que no puedo más Es muy frustrante, tío No puedo más, tío De verdad Estoy a un punto de dejarla serio Te lo juro No puedo más Chicos Hay que darle a Pachi amor Es que no quiero No quiero ruleta de beneficios Sí, sí No, no, no la quiero No la quiero, tío Escucha De verdad, que no la quiero, tío De verdad Es que me da... Ya no quiero jugar más, tío No quiero ruleta, tío La tiramos en el siguiente cap Me da igual No, vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que no, tío Porque no puedo más, de verdad No puedo jugar más a esto Te lo juro Hacemos una cosa Escucha Como has vuelto, yo creo A la distancia de más de 10 muertes Hay gente que ha dicho Que le parece bien Que cuando alguien vaya Más de 10 muertes Haya doble ruleta de beneficios Entonces Te voy a tirar dos ruletas de beneficios Y De alguna manera, tío Tienes que remontar Y si no Lo que hacemos es Cambiar también Las estas Mira, puedes llevarte muertes a la mitad Que eso estaría guapísimo Para ti para hoy Que has ripeado Puedes llevarte a revivir Que te vendría increíble Proteger un Pokémon Tío, hay buenas opciones Hay buenas opciones Y podemos actualizarla Para que sean Más duras aún Como el cambio de muertes Cosas así Que sería increíble Si metemos alguna de esas opciones Así que Vamos a tirar doble ruleta Para ti hoy Que creo que Te la mereces Porque estás ripeando mucho Y pecheando mucho Por mala suerte Y en el próximo episodio Actualizamos la ruleta de beneficios Para que sea incluso más tocha ¿Vale? Vamos allá Empezamos con una A ver que toca ¿Vale? Bingo Starter Ojo a esa Vale Bastante god Te llevas un starter Que ahora ruletearemos Y vamos con la segunda Que sea un pepino Que sea un pepino para Pachica Hay que darle amor Hay que darle amor Y amor en el chat Claro que sí Vale, está No vale, ¿no? Distorsión temporal Que ya salió Sí, ya salió Perfecto No vale ninguna Ahí está ¡Ojo! Tienes a tu Eevee Compañero Captura extra En ruta anterior Escucha Las dos son god, ¿eh? Da igual, tío Estoy Es que estoy muy tiltado Me da igual ¿Te vas a llevar un Eevee? No me va a salir Sí Y no hay más Ya tienes a todos los Pokémon De esa ruta ¡Bueno! ¡A la primera! ¡Increíble! Se lleva un Eevee, chicos Y la otra que había salido A ruletear starter Buenardo ¿Qué mote le pones? Héctor Grande, Héctor Chicos Vamos primero Con un número aleatorio Del 1 al 3 Que obviamente es Planta, fuego, agua Aquí lo tenéis Así que lo tiramos Y salió el 2 Fuego Y aquí Del 1 al 7 Perfecto Aquí lo tenemos Del 1 al 7 Y El 4 Chinchar Me viene guay Para el gimnasio La verdad A ver Hay que decir Que hay mil fuegos lucha Así que era poco probable Que no te tocara uno Las cosas como son Pero, bro Chinchar puede ser gode Nada Nada me va a alegrar Nada me va a alegrar hoy Tío, lo siento Bueno, bueno, bueno Al menos Puedes llevarte un pedazo De Joltion Silvion Glaceon Increíble para el gimnasio Glaceon Tipo hielo Y que es muy defensivo O sea que te va a tanquear Bastantes cositas Bueno, el Chinchar Se lo... Bueno, se lleva el mote Erickle Perfecto, Erickle Chicos, por favor Lo que os pido en este episodio Es que dejéis muchísimo amor Para Pachi Que le apoyéis al máximo Porque creo que se merece Pues es un poquito de suerte Se merece La verdad Que le está Le está costando un poquito Y se merece mucho amor Pachi ¿Quieres decir algo Para despedir o...? No, no No quiero decir nada Perfecto Pues hermanos Reventad el botón de like Que creo que nos lo merecemos Suscribiros a los dos canales Que los tenéis obviamente En la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Chao Chao